Estamos preparados, concienciados y a sabiendas de que es el momento clave, es el momento de dar el paso hacia adelante y responder a lo que se nos pide. Nosotros estamos convencidos de que vamos a conseguir el objetivo y para ello estamos entrenando y peleando cada día, para tener buenas sensaciones, llegar el finde, que todos podemos mirarnos a los ojos con la cabeza bien arriba y seguro que traerán los tres puntos, que es a lo que vamos a ir el domingo. Que sea en Avilés, además, y fuera de casa, más que arreglaros, imagino que también nos motiva, porque habéis hecho buenos partidos contra equipos fuertes, que quizás el enfrentarse a un equipo débil, que esté distendido, puede ser un armador refino, quizás puede venir hasta bien, que sea un partido contra un rival duro, ¿no? Sin duda, y además son partidos que va a haber, como venimos diciendo toda semana, va a haber un ambiente muy bonito de fútbol y al final yo creo que jugamos todo el año para partidos como estos. Y como te digo, el equipo está más que preparado, como tú dices, creo que nos puede venir bien jugar contra un equipo duro para en todo momento estar concentrados, en todo momento pedir lo que requiere el partido, que tenemos que llevar también muy bien los momentos de partido, y pues bueno, convencidos de nuestras posibilidades, porque ya aquí en la ida tuvimos el partido ganado hasta el tramo final que nos empatan, entonces pues queremos que no vuelva a ser lo mismo y queremos llevarnos tres puntos. Además, estas alturas de liga ya da igual jugar contra uno de arriba que contra uno de abajo que lo está pasando mal, como en nuestro caso, ¿no? Bueno, así es, a día de hoy todos los equipos o casi todos están jugando algo, bien por arriba o bien por abajo, entonces da igual al rival que te enfrentes, que todos te van a poner las cosas difíciles, pero bueno, creo que nosotros estamos en la mejor posibilidad posible, ahora mismo enfrentamos a un rival directo para conseguir lo que queremos, así que vamos a ir a por todas. Bueno, evidentemente nosotros vamos con la mentalidad y la idea de conseguir sumar los tres puntos. Si me preguntas por el Avilés, bueno, tampoco podría contestarlo yo, pero si es cierto que hace un par de semanas seguramente ellos estaban en una situación muy buena, nosotros en una situación no tan buena y al final, dos semanas después, esto es fútbol y hay que valorarlo cada siete días, pues dos semanas después, la verdad es que a falta de dos encuentros, pues es un enfrentamiento que tiene mucha chicha, ¿no? Por decirlo así, que tiene muchos alicientes. Evidentemente nosotros sabemos lo que nos jugamos, sabemos también que el resto de rivales, pues tienen enfrentamientos directos y si no son enfrentamientos directos, si son enfrentamientos tanto de arriba como de abajo, que todos nos estamos jugando mucho y desde luego estos tres puntos, pues son de vital importancia. A partir de ahí veremos qué decanta el juego y el dios del fútbol el domingo, pero desde luego nosotros vamos con el convencimiento de que, bueno, de que el equipo está en un buen momento, tanto de resultados como de juego y creemos que tenemos muchas posibilidades de traer algo bueno de habilidad. Y preguntamos a Vallejo por eso, ¿no? Concienciados, ¿no? Que la vida da muchas oportunidades y efectivamente todo lo de atrás, el equipo tiene una oportunidad de defender de sí mismo en un campo fastidio, pero estáis absolutamente convencidos y concienciados de lo que vosotros podrán, ¿no? Sí, sí. Desde luego el momento es este, el momento de dar el paso al frente ya, bueno, ya desde hace unas semanas, pero la semana pasada decíamos, ¿no? Que conseguir los tres puntos contra el Arenta y nos abriría la puerta para pelear por todo y es la realidad, es la realidad. Matemáticamente, ahora mismo sabiendo los enfrentamientos que quedan, pues los números nos dicen que podemos, que podemos optar a esos puestos de privilegio, incluso dentro de esos puestos, pues a un puesto alto, pero una vez más lo importante es lo de este fin de semana. Seguro que vosotros habréis hecho cábalas y opciones de resultados y demás, no solo en lo nuestro, sino en lo que se pueda dar en el resto de campos y una vez más, pues tenemos que decir, y yo creo que va a ser así, que todo va a quedar aplazado a la última jornada, que todavía, bueno, en la última jornada la clasificación puede dar muchas vueltas arriba y abajo, pero lo que depende de nosotros ahora mismo es acabar bien la semana, acabar de prepararnos bien, de tener claro qué cosas queremos que sucedan y qué cosas nos va a plantear del Avilés para el domingo, pues estar preparado y tomar buenas decisiones, que nos acerquen a la victoria y a esos tres puntos. Para nosotros sería, bueno, creo que un premio a todo lo que llevamos haciendo, creo que la victoria de la semana pasada contra el Alinteiro nos ha dado esa fuerza y nos ha abierto esa posibilidad y creo que el equipo está, bueno, con esa ilusión, con esas ganas, con esa ambición de, bueno, pues de dar un pasito más este fin de semana. La habilidad es, además, mejor, ¿no?, para saber que incluso, que no, joder, es que es el segundo, es que es en su campo, pero no, Fena Navallejo, ¿no?, casi mejor, ¿no?, que se ha encontrado un equipo de footie jugando y vosotros lo que os jugáis, ¿no? Bueno, yo se lo decía a los jugadores a lo largo de la semana, al final, cuando eres futbolista y estás en un club llamado a hacer grandes cosas como es este, pues estos son los tipos de partidos que todo el mundo quiere jugar. Además, sabemos que el Avilés en este año, sobre todo, pues ha dado un paso adelante en todos los sentidos. Desde hace unas jornadas hasta ahora está haciendo un llamamiento a su afición, está despertando la afición con Avilés, esperamos un estadio lleno, que cada semana que juegan en casa van aumentando ese número de espectadores, un partido en el que hay una clasificación en juego, creo que dos buenos equipos con unas propuestas de juego y unos jugadores muy interesantes en la categoría, bueno, con un objetivo claro que es muy ambicioso, yo creo que el partido tiene todos los alicientes y aún por encima, pues bueno, sabiendo que hay otros partidos a la misma hora, que es horario unificado, pero centrándonos única y exclusivamente en el nuestro, que es lo que podemos controlar. A partir de ahí, creo que todo el equipo está convencido de lo que tiene que hacer y con ganas de jugar ese partido y es, como tú dices, un aliciente para, bueno, ya los conocemos de la primera vuelta, esperamos un partido muy parecido a ese, muy igualado, en el que los dos equipos sabemos lo que nos estamos jugando y, bueno, al final creo que va a ser un encuentro, pues, bonito para el espectador, sufrido para los entrenadores, seguro, pero bueno, de los que gusta jugar, a mí especialmente, son los partidos que me gusta disfrutar desde el banquillo y tengo ganas y tengo ilusión de que el domingo el equipo realmente dé una buena versión de lo que hemos estado trabajando, no solo estas semanas, sino semanas anteriores, pues que el equipo lo refleje, estoy convencido de que va a ser así y a partir de ahí, pues bueno, a ver si somos capaces de traer los tres puntos, que es a lo que vamos. ¿Cómo está el equipo en el tema de bajas presiones y demás? Bueno, pues en este caso recuperamos a Mez, que lo perdíamos la semana pasada por sanción, por acumulación de tarjetas y a día de hoy todavía tenemos ciertas dudas con Juana y con Teo Chendri, que han hecho algo con el equipo, pero todavía nos quedan dos sesiones de entrenamiento, vamos a ver en qué condiciones llegan y de poder estar ellos, pues podríamos contar con todos, a excepción de los lesionados de larga duración, que ya sabemos, pero bueno, a día de hoy la duda que tenemos es la de Teo Chendri y la de Juana y bueno, y la incorporación de David Amez para este fin de semana. ¿Y cómo está el club a nivel económico a raíz? No sé si tú puedes comentarnos algo a raíz de esas últimas informaciones que se han visto de Hacienda. No, yo ya bastante tengo con la parte deportiva, es lo que os puedo resolver a nivel económico y de otra índole, pues evidentemente la pregunta no es para mí, yo ahí sí que nos puedo ayudar. ¿Qué te parece para eso? Bueno, pues la clasificación lo dice, me parece un muy buen equipo, un señor equipo. Lo que os decía antes, creo que es un club que está creciendo año a año, creo que bueno, sabiendo un poco la vivencia y la experiencia que tuvieron la temporada pasada de esos equipos, junto con Arenteiro, con Compostela, que la temporada pasada pues un poco le cogieron el termómetro a la categoría, este año han dado un paso adelante, han continuado con varios jugadores y han tenido esa columna vertebral y esa estructura de jugadores y de propio club de la temporada pasada, lo han mejorado, lo han mejorado con la incorporación de jugadores con experiencia y calidad y aún por encima pues creo que en el mercado de enero también han mejorado, ¿no? Han mejorado, han firmado a jugadores de calidad, prácticamente han firmado a cinco futbolistas, uno para cada posición que se ha dado un plus y eso es lo que ha hecho que en la segunda vuelta pues hayan pasado de estar peleando por ese quinto o sexto puesto, por donde estaban rondando la primera vuelta, ahora estar de segundos y peleando hasta el final me parece, bueno, pues un equipo y además cuando lo veis y lo analizas, pues es un equipo que tiene muchas variantes y muchas cosas, por decirlo de alguna manera, para estar peleando hasta el final por ese segundo puesto. Pero bueno, nosotros también tenemos lo nuestro, nosotros también sabemos que estamos en un buen momento y como decís, a la vista está que el Zamora siempre ante equipos de este nivel pues ha dado su mejor versión y este fin de semana pues vamos a trabajar para continuar con esa línea. ¿Que le pueda valer el empate a Daviles significa algo? ¿En algún momento puede ser cuidado? ¿Que a lo mejor nos vale a nosotros? Bueno, no me lo he planteado la verdad, no hemos hablado de eso. Esto es como cuando estás en un playoff y hay un resultado inicial X y te puede valer el empate o no. Es algo que realmente y sinceramente no lo hemos valorado porque al final la última jornada es un avires guijuelo y bueno, eso podría ser también un doble filo, ¿no? Por verlo de alguna manera. Entonces nosotros nos planteamos única y exclusivamente ir a por los tres puntos como hacemos siempre y a partir de ahí, pues bueno, veremos al final del partido qué resultado hemos conseguido y en función de eso, como siempre, ya desde un inicio de liga pero sobre todo en las últimas semanas que os digo, pues una vez que acabe ese partido miraremos qué otros resultados ha habido, dónde estamos en la clasificación y afrontaremos o planificaremos la siguiente semana para el último partido de liga. Siempre dices que no, pero ¿tendrás alguien informándote? Hombre, siempre te llega la información. Yo voy a estar centrado en el partido, eso seguro qué es lo que tengo que hacer, pero seguro que... y mentiría si dijera lo contrario porque hoy en día con las redes sociales, con los teléfonos móviles y demás, pues tienes la información a un clic. Nos intentaremos abstraer seguramente, pero evidentemente, bueno, pues se sabrá y se podrá utilizar o no esa información. Muy bien, gracias.